Música Hombre, esto me hizo desde allí, del centro Es decir, desde aquí también Pero como no te lo esperas, ¿sabes? Mira, el mío es aquel El estilo de baile, el estilo de baile Joder Vamos, Gema, suelta El estilo de baile, el estilo de baile 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 ¿Me da pena, Gema, o qué? A que se quema la postilla ¡Gracias! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!